El turismo ha sido uno de los temas más destacados dentro de las actividades que se están llevando a cabo con motivo del Día de la Persona Emprendedora en Andalucía. El consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, ha asistido a la Mesa Redonda sobre Turismo y Emprendimiento en Sectores Estratégicos, donde ha destacado la enorme evolución que está experimentando este sector en los últimos años, así como el apoyo que la consejería está manteniendo por favorecer el emprendimiento en el sector turístico. Que la modernización, que la innovación, que el emprendimiento tenga una respuesta en el apoyo por parte de las administraciones. Y no siempre ese apoyo tiene que ir desde un apoyo desde el incentivo o desde el apoyo económico directo, sino un apoyo donde demos las condiciones desde la formación, las condiciones desde el asesoramiento, las condiciones necesarias para conocer el mercado en el que nos movemos, en el que nos movemos, y conocer ese mercado para ganarlo. Y eso es el gran reto que se nos puso y que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía tenemos marcado. El consejero de Turismo y Deporte ha apuntado a Andalucía Lab y al Sistema de Análisis y Estadísticas del Turismo de Andalucía Saeta como los principales instrumentos para favorecer el emprendimiento en el sector turístico andaluz. Crear alianzas entre los mismos emprendedores para crear clubes de productos ha sido uno de los ejemplos que ha destacado Francisco Javier Fernández en su intervención. El emprendimiento no solo tiene que tener el concepto de que solo da un servicio o solo presta un servicio, sino que tiene que ser capaz de asumir cualquier tipo de cambio que se le va a dar en el desarrollo de su propia vida. Nosotros hablamos mucho y además ahí la colaboración de la Confederación Andaluza de Empresarios es muy buena cuando hablamos de clubes de productos, las alianzas que se pueden hacer entre los propios emprendedores. Para finalizar, el consejero de Turismo y Deporte ha afirmado que la crisis ha servido para precisar en el gasto por parte de las administraciones, así como para saber que la prioridad está en el turista y la empresa.